Hezbollah e Israel están en guerra desde que Hezbollah atacó a Israel tras el 7 de octubre. Además, Israel invadió el sur del Líbano el 1 de octubre de este año. Y el martes de esta semana, las tropas israelíes llegaron hasta el río Litani por primera vez desde que comenzaron las hostilidades. Ahora acordaron un alto al fuego. Según el acuerdo, en los próximos 60 días, las fuerzas israelíes deberán retirarse completamente del sur del Líbano, y Hezbollah debe mover lo que queda de sus fuerzas al norte del río Litani. Y se desplegarán las fuerzas libanesas, compuestas por 5,000 tropas, para garantizar que Hezbollah se mantenga fuera de la zona entre la frontera y el río. Y Estados Unidos y Francia supervisarán el alto al fuego, junto con una fuerza de paz de la ONU. Miles de civiles libaneses han estado regresando a sus hogares en el sur. Pero ahora Israel declaró un toque de queda para impedir este regreso. Además, se teme que Hezbollah pueda replegarse en el sur, ocultándose entre los civiles que regresan. Y ambos lados están evaluando los costos. La campaña de Israel en el Líbano ha sido realmente devastadora, sobre todo en el sur. Y como se puede ver en el mapa, aldeas y pueblos a lo largo de una vasta área han sufrido daños, desde el sur hasta Beirut y también hasta el Valle de la Becá. Y el Banco Mundial estima el impacto económico de la guerra en casi 7.000 millones de libras. Y en este regreso, los civiles libaneses se enfrentan a una destrucción masiva. Esto es lo que encuentran en Bint Javeil al regresar a casa. Y en el pueblo de Aitah al-Shaab, derribaron una bandera israelí que encontraron en una torre de agua. Y algunos han regresado para ver el blindaje israelí desplegado en sus calles, como este tanque mercaba israelí en la aldea de Caim. Al otro lado de la frontera, los israelíes también querrán volver a casa, ya que 60.000 fueron evacuados del norte de Israel después del 7 de octubre. Pero quieren estar seguros de que los ataques de Hezbollah en tierra y en aire hayan cesado de manera definitiva. Esa será una prueba clave para ver si este alto al fuego tiene alguna posibilidad de mantenerse.